A un ladito voy, hijo Bueno, por mirarle la cola a la chica va despacito con la moto El viejo truco A ver si podemos doblar acá Y pudimos Agarramos avenida Bolívera Ya tenemos un semáforo Bueno, estamos en avenida Bolívera y Ramón Falcón En el barrio de Vélez Árfiel Hoy tenemos que buscar un pedido, una diligencia Esta avenida Olivera lleva el apellido, Olivera, lleva el apellido de la familia, una familia rica Este... La familia Olivera Cuyo casco, cuya mansión, cuya estancia, se emplaza en lo que hoy es el Parque Avellaneda, acá Cuatro cuadros Todavía está la casa, es un centro cultural Ya la vimos en los videos del Parque Avellaneda Ah, la filmé La avenida Alberti, nosotros vamos a seguir derecho Por la avenida Alberti Por la avenida Alberti Hasta lo que es la avenida directorio Esta que está acá Bueno, tenemos verde K�e 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 Bueno, esto es lo que sería la avenida de Autopista 25 de Mayo, el comienzo. Y nosotros vamos a cruzar para el otro lado. Esta cuadra la vamos a hacer por acá porque es contramán. Y ya llegamos a destino. Gracias por ver el video.